Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a empezar esta serie The Walking Dead temporada 2 Click para comenzar Estaba probando antes para instalar el parche Y espero que vaya bien Espero que si Es que lo sigo escuchando muy fuerte Le he bajado el volumen Osea le he bajado el volumen, no desde aquí Pero si se lo ha bajado Desde Windows A ver Espero que más o menos así Se me escucha a mi bien Espero que si Si veis que hay que aumentar el volumen Decidmelo y se lo aumento, no pasa nada Y vamos a continuar The Walking Dead, ya que estamos en esto de Halloween Y toda la historia Que mejor momento, no? Para continuar con la segunda temporada The Walking Dead Se supone que están todos los capítulos ya traducidos y todo Esperemos que si Que luego me llevo sorpresas Dale a la Q Si, empezar Pero he empezado Estaban haciendo un resumen antes de quitarlo Entonces No se Si, si Lo había importado Ahora no se Que se puede Importamos la anterior partida Para las decisiones que hemos tomado Y eso Y eso mola Eso mola mucho Ay Como mola Pobre Clementine Que habrá sido de ti Eh, si Antes en Eso no está traducido, eh Esto no está traducido Por eso digo A ver si no me falla Aparte de esto Espérate que le bajo un poco De los cascos Espero que esté traducido Macho Porque esto no lo está Pero este es el resumen De la primera Entonces no lo sé Hmm Eh, que buena Pobrecita Sí Ay El tío este Loco Toma Esto ya lo vimos, eh Pero bueno Míralo ahí Estaba todo destrozado Mola mucho Como le cambia Que cada vez más pálido Más Que parece que se está transformando De verdad Con los ojos así amarillos Le disparaba Al final no me acuerdo ¿Lo hacía? No me acordaba de eso Le disparaba al final Pensaba que no, tío Guardando Eso está en español Presenta Eso está en español Tradúceme el juego Dale a la Q Es que ya no me acordaba de eso Dale a la Q Siempre hay que darle a la Q Hmm Que mona, Clementine Porque estás en un bosque Episodio 4 ¿Cómo que episodio 4? ¿Por qué pone episodio 4? No entiendo por qué pone episodio 4 No me mola nada eso, eh A ver si es que me estoy Empieza en otro episodio No, no tiene sentido Clementine Un poco de ayuda aquí Omi II No Omi Jr No Ustedes dos tendrán que decidir Pero la votación está en un punto tal Ahora se decide así Mi voto vale por dos ¿Y cómo dan a luz aquí? Eso tiene que ser jodido, eh Especialmente el futuro del pequeño Mead Y dormirás bajo la lluvia esta noche Bien de semana de Las Vegas ¿Por qué no te limpias el baño de las chicas, Ken? No me siga funcionando Yo no contaría con ello Solo tengo cuidado Segúrate de revisar tus cosas Estaremos justo al lado Parece más mayor, ¿no? Clementine Creo que sí Sí, porque Lee le dejaba a estos La custodia de la niña Se supone, ¿no? ¿Qué forma más rara ahora, tío? Lleva una Lleva la pistola Clementine Madre mía Me enseñas primero la cabeza Qué desagradable Uy, qué susto me ha dado Y era la mochila de la niña en el espejo Pero no estaba roto el espejo Un poquito de miedo, eh Ay, es un peluche ensangrentado Esto... The Walking Dead siempre... A ver No, nada Bueno, si estás más o menos decente, ¿no? Puedes hacer pipí ¿No quieres hacer pipí? Vale Y las chicas no habían entrado también, la mujer Fíjate Ha dicho algo de lavarse, creo Pero es que no... Qué mona es, Clementine Eres más kawaii ¿Qué pasa? Está un poquito sucia, sí Pero es un apocalipsis Grifo o botella Botella ¿Qué es lo que estás...? No sé lo que estás haciendo Ah, se está limpiando Simplemente Y luego se echa el agua, ¿no? Sí Bueno, no había nadie Grifo Se ha caído por aquí en medio, ¿no? No lo veo Porque está tan oscuro que no veo nada Se ha caído por aquí La botella ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué parece que va a salir un bicho? ¿Esa no es la chica? ¡Ay, Dios! Y te has dejado la pistola ahí Clementine Tranquila Si está la pistola ahí Ya la he visto Si la has dejado en cuanto has pillado la botella Parecía que se movía el... El inodoro Mal rollo Ha hecho ruido No No Te veo No estoy ¿Quién eres? Solo si eres estúpido Es una niña ¿Por qué le pasa a todo a Clementine? Tranquila Tranquila ¿Llevas algo contigo? Eso es todo lo que tengo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Por curiosidad Pero macho, ¿qué es una niña? No tengo nada No, la gorra no No, la gorra no Pues chica, lo siento Ay, Dios Ay, Dios Me estás tomando el pelo Que empezamos así el juego Comid Ahora me pica la nariz Tío, no se puede empezar un juego así No me hagas esto, ¿no? ¿Qué? ¿No le eché la culpa a la niña? Ay, Dios Vaya forma de empezar The Walking Dead ¿Se han cargado a mí? ¿Ya para empezar? Bueno, pues estamos en The Walking Dead Ostras, qué bestia, tú Me da la impresión De que se le endurece la vista O sea, la mirada Como que ya no es la misma niña inocente Háblame Tengo que verlo mejor Espera Esto nunca funciona Esto nunca funciona No está embarazada ¿Qué pasa si estaremos comiendo esto para el desayuno? ¿Qué más podemos hacer? No se va a hacer en la oscuridad ni en la tormenta ¿Ya no está embarazada? Tú deberías hacer esto, no yo No eres fuego para poder cocinar y permanecer cálida Solo que tienes que ser capaz de hacer Clementine De lo contrario Tío Además el tío era buen tío Omid quería enseñarme Sigamos el movimiento Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Tenemos que seguir moviendo Todo lo que hacemos Todo lo que hemos hecho Es que nunca llegamos a ninguna parte Hombre, ya Pero Si nos quedamos Mor y mor Estoy frío ¿Ves que esto es malo? Espera que lleguemos a Wellington Ahí habla de el frío Si lo hacemos ¿Pero por qué van ahí? ¿Es seguro, Wellington? Más seguro que aquí por el frío O eso dicen Oh También es verdad Para mí que ha perdido el hijo Estaba embarazada Yo no la veo ahora embarazada Tenemos que llegar No vamos a hablar de los Que han muerto Yo también echo de menos a Lee Pero bueno Mejor no pensar Pobre niña, tío ¿Me van a comer ardilla o algo así? ¿Qué es? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Qué tienes en la mochila? Lo guarda ahí dentro del tronco Así no se moja ¿Qué me estás contando? Una foto de Lee Lee el mejor De verdad ¿Qué es eso? El dibujo de estos Madre mía, tío Mechero Deja de guardarte cosas en los bolsillos Macho Que parece Doraemon ¿Cómo quitarle todo el sentido A un juego de miedo Y una escena triste, no? Parece Doraemon ¿Qué se te apaga? Corre Las he visto más rápidas, eh Clementine Y ahora en cojos esperando el autobús No, no la vas a encender con la mirada ¡Enciéndete! Puedes hacerlo Ah, que tengo que mantenerlo Esto es nuevo Mantener y arrastrar ¡Hola! ¡Qué chulo! Me voy a liar Ya veréis Mejor, pero todavía no es suficiente Aquí tienen que aprender A sobrevivir como sea, eh Una matrícula Esto no se quemará No, no Ahí Una matrícula Pero no hay ningún coche Venga, ponlo Ah, si le doy arriba o abajo Es cosas diferentes Dime algo de la comida A ver qué es eso No queremos quemarlo Queremos cocinarlo Ha dicho cocinar En realidad, ¿no? En inglés Quemar leña ¿Cómo vas a quemar los dibujos? O la foto de Lee No, el dibujo es bueno Pero la foto de Lee Paso No, que no quiero quemar nada Quema la madera Y ya está Se oye algo de fondo Gente discutiendo o algo Oh my god Cuidado, eh, Clementine Escóndete Hay marcas ahí ¿Por qué hay marcas ahí? No intentes mentirnos ¿Quién crees que estás engañando? ¿Dónde está el resto del grupo? Distraer Distraer Tú también, corre Tengo que hacer algo yo, ¿no? ¿Barre la Q? ¿Puede ser? Me ha molado eso de arrastrar y girar, eh Está chulo ¿Qué hay que hacer? ¿Pero qué? No me dejas hacer nada Pero, que no me dejas hacer nada No es justo Al principio sale como una flechita ahí Y luego ya no me ha dejado Eh, puedo preguntar ¿Por qué no me sale nada a lo que darle, tío? Pero, que no me ha salido nada a lo que darle Que no es justo A ver, Clementine A ver si ahora podemos Voy a dejar de tocarlo todo como loco Al principio me ha salido una flecha a la derecha ¿Ves? Ahí, vale Corre Ah, le tengo que dar yo la flecha Ay, Dios mío No, zombi Corre, Clementine Pero, corre Vale ¡Ja, ja! Corre Cuidado, Clementine ¡Muerde! Estoy infectada Dile algo así La Q, la Q Dale la Q Echaba de menos la Q Dios, que bestia Como tiene que ser Venga, Clementine Porque antes no me ha salido nada a lo que darle, tío Pero si te he dado Pero si te he dado La Q La Q No Cuidado la puta paciencia dice Dale, 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 dale Cuidado, 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 cuidado El problema es que tengo el teclado En el mismo sitio que el micrófono Y estaréis escuchando como le pego unos golpes al teclado Y no le estoy pegando golpes Aquí está el mismo Vamos, Clementine Que eres la mejor ¡No, no, no! La había dado a la izquierda sin querer No ha pasado nada No podemos huir Déjate de piedras Aguanta La gorra no se le despea Eso está con los quites Ops Bueno, hemos conseguido que se lo coma un zombie Eso mola La venganza de Clementine Riven runs cold Muy bien Vale Ahí Clementine La gorra ahí La gorra no se pone Levanta Clementine Anda A saber dónde estamos Está destrozado Y en la No hagas eso No hay que llamarle atención No hay nada más por aquí, ¿no? No parece Si hay una canoa hundida, mal rollo, ¿eh? Aquí ha habido alguien antes No veo La otra parte ha hallado ¡Uy! Una persona No podemos ir a ver a esa persona, ¿no? Pues da igual ¿Para qué voy a ir a ver a esa persona? ¿Se puede subir? Está roto esto, ¿eh? Está congelada la niña Normal Ah, sí que llega Le iba a decir Habrá que arrastrar algo No, yo Qué grande Clementine ¡Ay, Dios mío! Esta se arranca de cuajo Una tumba Caminante muerto ¡Ay, Dios! Tiene algo clavado Tenemos que lo tenga clavado en la cabeza Porque si no va a estar vivo No te acerques demasiado Vale Pobrecito Una mujer Parece, ¿no? Una tumba Ya estás acostumbrada Pobrecito ¿Hay algo más por aquí? No, no Oye, tira para allá Eso es Pues vámonos No hacemos nadie Sí, una mujer Zombie No me gustan los bosques En general Pero la idea de ir al norte A mí me mola A la nieve Está acojonada Yo, es normal Tengo miedo yo Y no estoy ahí En el bosque Señal ¡Ay, Dios! Animales salvajes, tú Coyotes Ponía leopardo Osos y serpientes No sé qué es peor Pero sí que parece más mayor O me da esa impresión A mí Como que es más mayor Normal también Se me congela Tranquila Llegaremos a algún lado En general O que sea una cueva O algo, tío Clementa Enistamos contigo No estás sola ¡Ay, Dios! La cosa está fea, ¿eh? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué me hacen ir Poquito a poco? Me ha asustado, ¿eh? No demasiado Pero no me lo esperaba O sea, es lo que sea sal De todas formas Yo no iría lento Iría corriendo Bueno, te puede perseguir Un animal que sea, ¿no? ¿Qué mono? Ya no eres mono Comprobar collar ¿Dónde están tus dueños? ¿Sabes dónde estamos? No, acariciar directamente no Espero que sean agradables ¿Qué está haciendo? A lo mejor va a pegar Va a plantar un pino Déjalo Aunque ya hay muchos pinos Por aquí Si te haces amigo del perro Sería lo mejor ¿No? No tienes a alguien Que te defienda Si sale algún bicho O Shelter Bueno, se llamaba así El logro No sé si el perro Se llamara así No le he miedo al collar Igual debería haberlo hecho Pero nunca se sabe Se ha hecho precavida, ¿eh? Tenemos algo de comida Por aquí Vamos a mirar Mirar hacia camioneta Muy bien Yo he estado aquí Por un tiempo ¿Hay algo? ¿Hay cosas? Oh Oh, esa era su familia Qué mal ¿Y dónde están? A lo mejor están, ¿eh? Y nosotros estamos aquí tan tranquilos Ya no quiere muñecas, ¿eh? Mirar hacia lata Eso no sé lo que era Como lanzar algo Arrojar frisbee ¿Podemos? ¿Al perro? Estaría chulo Nos tiene nada que ver Con intentar sobrevivir Pero Qué mono Qué mono Con el frisbee Lo que me asusta un poco Es que Claro No nos conoce el perro Por eso no quería acariciarlo Por si acaso se pone Tontorrón Y piensa que le vas a hacer daño O algo Y te ataca No sé Los perros son así muchas veces Imagínate en un apocalipsis Pues más todavía, ¿no? Que se lo intentan comer Todos los zombies Tírese otra vez ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho gracias Ah, es diferente Probamos A ver qué cositas salen ¿No? Qué mono Pero no estoy triste Clementine Vamos a jugar Sí que es cada vez diferente No le ha gustado al perro Delto Que jugáramos Esto parece que lo han destrozado Aquí no hay nadie bueno ¿Qué pasa? ¿Eso? ¡Ay, Frisbee! Ah, que hay un zombi aquí Si me acerco me mata Creo que no Está bien Él está muerto Mira Puedes ver la cita Parece que Ha intentado Lo cortarlo Está bien Estamos inteligentes Él no Estamos inteligentes De todos Mídalo Simplemente A ver si va a ser Un familiar Suyo Se puede arrancar Eso sí que nos pegue Es que no quiero Es que no quiero Matarlo Pues Yo qué sé No sé por qué Me va a tocar, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa Siempre hay que explorar Nuevas cosas Bueno, pues Pilla el palo Pártale la cabeza No queda otra Está pesado, ¿eh? ¡Páño! Clementine lo que te toca Hacer, macho Me da pena Más la niña Que otra cosa ¿Ya está? ¿Ya está? Clementine No No puedo hacer Que deje el palo Clementine Que ya está Clementine Deje el palo Que ya está muerto Pues nada Y no ladrar Está muerto, ¿no? Por si acaso No tiene nada ¿Por qué tal el cuchillo? Ha sido bastante afilada Mola Voy a ver Voy a ver ¿Qué hay aquí? Total Por mirar Por ahora Podría ¿O qué? Pobrecita ¿Y esto aquí en medio ¿Qué era? ¿Una barbacoa o algo? Creo que no hay en ningún lado Clementine Mirar Espérate 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 aquí ¿Esto qué es? Hablar a... ¿Y acariciar puedo? ¿Dónde vas? Qué mono Tendrá hambre Supongo también, ¿no? No te preocupes Les voy a hablar Y se queda aquí Es súper raro Toma 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 El rollo Ahora vienen Y nos quitan La comida ¿Qué pasa? No estés feo Hay algo dentro Claro Para ver si está bueno O no Eso Gracias Mola Dale al perro Tiene hambre Alimentate Qué mono ¿Cómo? Así Es que tenía que pasar algo Tío ¿Qué? Joder Es que no ganas Para sustos Claro Supongo que le atacaba Porque tenía hambre también Y se pensaba Que no le iba a dar más O algo Ahora otra herida No te acerques Podemos pasar esta escena rápido No, mátalo 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 Dios Esto es peor aún Mátalo Para que no sufra Con una navaja Sí Porque está sufriendo No lo vas a dejar ahí Tres horas Así Me sabe más mal Cuando muere un animal Que cuando otro Si no Tú también estás tocada Pero no veas A ver cómo te curas eso ¿Sabes? Tío Es que Esta niña Pobrecita Qué mal Lo del perro Tío Y esta que A ver si se va a desangrar A este ritmo Ah, lo del perro Tío Qué mal me ha sentado Lo del perro Más que lo de Omid Fíjate Qué mal Vale Vale, no te encariñes Con nada Si lo llego a saber Que va a acabar así No le tiro al fripi Está un día Es que no me extraña Qué pasó Zombie No te duermes Creo que no se está durmiendo Creo que se está desmayando De la sangre No es dormir ¿Verdad? No, no es dormir Es que ha perdido Demasiada sangre Vamos Vamos Clementen No veo nada Tira para delante Clementen Tú no mides atrás ¿Y qué hago con este? ¿No puedo hacer algo? La Q Dale Le estoy dando de rato A la Q ¿Quién anda por ahí? Oh Nueva gente Agárrala y las remones De aquí Explícale ahora el mordisco Me parto el ojete One on the path On the path Bueno, vamos ya Explícale el mordisco del brazo Ahora a estos Creo que estamos seguros Creo que sí Creo que sí Creo que sí Estoy sola Solo soy yo ahora Todos hemos perdido Seres queridos Clementine Es un gusto conocerte Clementine Pero por ahora Vamos a llevarte a nuestro grupo Tenemos un doctor con nosotros Y tú pareces que Puedes usar Oh, mierda ¿Qué? ¿Qué es? Ella es... Ella es... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué vamos a hacer aquí? No, fue un perro No veo ningún perro Clementine Vamos, chico Acabamos que vimos a los perros No No, no Solo miradlo Por favor Sí ¿Y has dejado tus ojos en la boca de Pete? No, no ¿Mi boca? ¿Por qué soy el otro? Porque no sé No sé si es un perro Es un perro No sé si es un perro No es A ver ¿Qué haces, eh? All right Vamos a ver Whoa, whoa, whoa Ey, miradlo Ey, no me veas como eso Tú eres el que está aquí, ¿ok? ¿Ves? Puedo ser un perro No lo sé ¿Dónde fue ese perro? El que hizo esto Lo maté ¿Qué quieres domesticarlo? Uno no mata perros Ya lo sé Fue por clemencia Por eso nunca me gana Estás jugando al póker No me lo tienes que recordar, chico Que vamos a otro grupo Entonces, ¿no? A ver qué pasa con esto Porque siempre pasa algo He perdido mucha sangre Eso es guardando ¿No? Sí, guardando Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que Os esté gustando Yo soy Lef Os estoy gustando y hasta otra Chao Suscríbete al canal No 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 que si te ha gustado y ¡Suscríbete al canal!